¿Qué es la Alessandri? Dame luz, gata, ¿qué es lo que es? Gente de zona, con la gente que sabe de verdad el negocio Y yo, a lo ahí Nando Pro, Macio Tú sabes que es lo que es, el movimiento Cuba, Dominicana, gente de zona Otra noche más que tú me dejas rodea'o Con la ropa puesta, con la ropa puesta Una noche más que tú me dejas rodea'o Con la ropa puesta, con la ropa puesta Yo sé que tú, mami, tatua Por eso tú te aprovechas Me diéndome sueño barato Y yo delito lo que venga Tú me pillas por lo que me haces Y como quieras yo a ti te lo puedo Mi cielo, por eso contigo no van a de na' Que tú te aprovechas Abusadora Por eso mi reina Mejoradora Tú no me quieres Me estás matando Por eso es que tú Me diéndome aquí Otra noche más que tú me dejas rodea'o Con la ropa puesta Con la ropa puesta Con la ropa puesta Una noche más que tú me dejas rodea'o Con la ropa puesta 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 Dale Mambo Mateo Nando Pro Ale Xander Ale Xander La gente de Cuba, la Dominicana, así se hace. De la, de la, de buena tu trato, rota, rota, vamos a hacerlo otra vez, igual con lo hay, hay, vamos a veros, si hay, hay, pobre, hey, 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 wow, 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 wow. Hey, 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 wow, wow, wow. Otra noche más que tú me vengas arrollao, con la ropa puesta, con la ropa puesta, con la ropa puesta, con la ropa puesta. Una noche más que tú me vengas arrollao, con la ropa puesta, con la ropa puesta, con la ropa puesta, con la ropa puesta. Nosotros somos la gente que sabe que debe dar un poco, un ando y otro, 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 un ando y otro. ¡Rap, rap, rap!